Miguel de Cervantes es condenado a morir decapitado por haber robado los impuestos que el pueblo ya había pagado. En su fría y triste espelda lo acompaña Alonso Quijano, un humilde y loco provinciano que se hace llamar Don Quijote de la Mancha. Relata día y noche las aventuras de su heroico andar y Cervantes no teniendo más remedio se resigna a escuchar estas fabulosas historias.